Que ayer, muy divertido, la verdad, fuimos a cenar con las jugadoras, con todas, 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 absolutamente las jugadoras, para celebrar nuestra primera victoria en la Queen's Cup y por la noche, bueno, cuando salimos del restaurante, a una jugadora le habían robado en el coche. Sí, sí, Barcelona tiene estas cositas así que de vez en cuando dices, ¡uy, qué divertido! Que bueno, no os voy a decir a quién fue por si ella no lo quiere decir, pero a una de las jugadoras le reventaron un cristal del coche y le quitaron, es muy gracioso esto, toda la equipación de Science. O sea, es que es increíble, tío. Le quitaron las botas con unas plantillas que tenía medida y eso es lo que elijo de más, pero le quitaron también la ropa de Science, o sea, de verdad, me cago en los muertos del ladrón robándole a una de las jugadoras de la Science la ropa, ¿no?, de Science, bueno, espectacular. Siguiente partido, pues nos pondremos la de...